Es inminente, solo se cuentan las horas, y esperar que la Zeta al mar no dé marcha atrás de manera sorpresiva, para que México tenga en Héctor Moreno un nuevo representante en la mejor liga del mundo con los periquitos del español de Barcelona. Joan Colet, consejero delegado del cuadro español, regresó de Holanda con las bases del fichaje de Moreno sentadas. Ya existe un acuerdo en el precio de la operación que ronda los 3 millones de euros. También se pactó la forma de pago. El contrato general del internacional mexicano también está resuelto desde hace días y firmará por 5 temporadas. Solo falta que una institución bancaria avale los plazos de los pagos como lo exige la Zeta al mar para completar el traspaso. Todo es cuestión de horas y el reloj sigue su curso. En España lo dan por sentado. La diferencia no debe ser obstáculo que haga peligrar la operación. Y el fichaje de Moreno debe darse por cerrado. Además, el jugador cumple exactamente con las perspectivas de este conjunto. De tener un central zurdo y la contratación de Héctor Moreno con el español de Barcelona es prioridad para los periquitos.